¿Se puede saber dónde está Sabrina? Y yo voy a venir, el tráfico está fregadaso a esta hora Yo no voy, a ver qué hacen sin mí pues Que les sirva de lección a esos pordioseros La orquesta está en aprietos Tengo el local lleno y miles de periodistas esperando una canción nueva César, él compuso un tema Ese es un tema que mi pata Julius hizo para ti Si alguien debería cantarla, esa eres tú ¿Yo? Es tu oportunidad Estrella, indecisa Tú naciste para esto Escucha tu corazón, solo eso Y su corazón le dirá ¡Hazlo! ¿Tú crees? Sí, hazlo, siempre hemos querido cantar en un escenario ¿Me ayuda? ¡Claro que sí! Siendo esta la oportunidad de hacer su sueño realidad Mi amiga Sabrina hoy no pudo venir Pero yo les cantaré una canción en calidad de primicia ¿Me acompañan? Ojitos Hechiceros Hoy, 9 y 30 de la noche En América